Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este vídeo veremos las posibilidades que nos ofrece GitHub para el trabajo colaborativo, es decir, cómo permitir a otras personas que hagan cambios o administren de alguna manera nuestros repositorios. La primera opción y más sencilla es dar acceso de colaborador. Para ello localizamos el repositorio en el que queramos agregar un colaborador y en la pestaña de Settings, en el apartado Collaborators, agregaríamos un usuario. Podemos buscar por usuario, por correo electrónico, como consideremos. Una vez que lo tengamos, pulsamos el botón de Añadir y ya tendríamos nuestro colaborador en el repositorio. Los permisos del colaborador son similares a los del propietario, con algunas restricciones, pero en definitiva puede hacer, en resumen, cualquier cambio de código y cualquier administración de todo lo relacionado con el repositorio, veanse conversaciones, ISUs, metas, proyectos, etc. Solamente debemos dar acceso de colaborador a aquellas personas que formen parte del equipo de desarrollo, en principio. La siguiente posibilidad que tenemos para la colaboración entre distintos usuarios es el sistema de forks y pull requests. Esto consiste en lo siguiente, tenemos un repositorio, pongamos este por ejemplo, que está creado en una organización, esta no es mi cuenta personal, es la cuenta de una organización, y hay un repositorio. Pongamos que queremos colaborar con el desarrollador de este repositorio base. Nosotros lógicamente no tenemos acceso a él. Entonces lo que podemos hacer es un fork. Localizamos el repositorio sobre el que queramos colaborar, por así decirlo, y pulsamos en el botón fork. En caso de tener varias organizaciones, como en mi caso, saldrían las opciones de destino, donde lo queréis hacer dicho fork. En mi caso lo voy a clonar, digamos, a mi cuenta personal de usuario. Cuando termine, lo que habrá hecho GitHub es hacer una copia de dicho repositorio en mi cuenta. Entonces vemos que tenemos, aquí nos aparece mi cuenta de usuario, Pedro Prieto, y el repositorio test fork. Y debajo nos aparece una nota que pone forked from curso github cfire test fork. Es decir, tenemos una copia del repositorio que estaba en la cuenta de ese usuario o de esa organización en nuestro usuario local. Simplemente se trata de eso, de una copia. Entonces, ahora mismo hay dos repositorios. El repositorio original, que sería este, y el fork, que sería este de aquí. En el repositorio original ahora va a aparecer que tiene hecho un fork. Hay un usuario que lo tiene. Él le tiene hecho un fork. Y en este caso, aquí aparezco yo. ¿Qué conseguimos con esto? Hacer una copia del repositorio en nuestra cuenta de usuario. Es decir, aquí podemos hacer push, podemos escribir, mientras que aquí no. Supongamos ahora que queremos contribuir al desarrollo del repositorio original. Es decir, queremos modificar el repositorio original con algún cambio nuestro y queremos transmitirle nuestros cambios. En ese caso, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en nuestro repositorio propio. Vamos a funcionar aquí, hacer los cambios aquí. Y cuando tengamos todos los cambios hechos, le vamos a hacer una solicitud al dueño original para que acepte nuestros cambios. A esa solicitud es lo que se denomina pull request, en terminología de github. Vamos a simular el procedimiento de pull request de la siguiente manera. Tenemos nuestro repositorio local. Vamos a proceder a clonarlo. Localizamos la dirección de clonado. Y en nuestra carpeta de trabajo, hacemos el clonado. Y ponemos la dirección. Notamos aquí que estamos clonando el repositorio de nuestra cuenta. ¿De acuerdo? Siempre hay que tener el clonado del repositorio nuestro que es el que tenemos acceso. Ya lo tenemos aquí, lo tenemos listo. Entonces ya podemos trabajar en esta carpeta. Vemos que tenemos, perdón, entramos en la carpeta. Ahí está. Y vemos que tenemos los dos archivos que tenemos aquí arriba. Vamos ahora a hacer un cambio. Vamos a crear un fichero nuevo. Una lista, como siempre. Guardamos cambios. Y aquí tenemos el nuevo fichero. Vamos a guardar los cambios. Añadimos. Hacemos el commit. No me he acordado que había puesto. Ahí lo tenemos. Y ahora subimos los cambios a nuestra copia del repositorio. Hacemos un push y ya lo tenemos. Si venimos aquí a nuestra cuenta y recargamos la página, veremos que aquí tenemos el nuevo fichero con su contenido. Ahora vamos por delante, por así decirlo, del repositorio original. Nos avisa aquí además, branch master, nos dice, nos aparece un botón nuevo que pone new pull request. Es decir, ya nos da una pista de lo que podemos hacer. Además nos dice que estamos por delante del repositorio que habíamos clonado. Entonces ahora podemos hacer una pull request. Se puede hacer desde varios sitios. Desde su propio menú podemos ejecutar una. O vamos a aprovechar el botón que nos ha aparecido para hacerla. Le damos y nos compara los cambios y concluye que es posible hacer la fusión. Aquí hay que tener en cuenta todo el tema de posibles conflictos y demás. Es decir, antes de hacer un push al repositorio remoto, tenemos que asegurarnos de haber traído todos los cambios que alguien, por otro lado, haya podido hacer aquí. Veas el mismo desarrollador u otra persona que haya contribuido con otra pull request, por ejemplo. Si todo va bien, nos dirá que el origen, el curso GitHub, Cefire, la cuenta, digamos, original, le vamos a pasar los cambios de nuestra copia, nuestro fork local. Le damos a crear. Podemos añadir un comentario. Y creamos una pull request. Ya lo tenemos. Este caso es un poco especial porque como yo soy el propietario de ambos repositorios, aunque uno esté en una cuenta de organización, está mi nombre. Entonces, automáticamente me salta al repositorio, digamos, origen, el curso GitHub, Cefire. Y desde aquí puedo aceptar la pull request. Si lo hacéis vosotros con un repositorio en el que no tengáis acceso, esto ya no lo podéis hacer. Es decir, vosotros podéis solicitar, hacer la solicitud que hemos hecho antes y, digamos, crear la pull request, pero es el dueño en última instancia del repositorio de destino el que acepta o no acepta. Aquí podemos hacer una conversación. Es decir, tanto una persona como otra, como cualquier interesado, podría participar. Y, bueno, pues al final se podría concluir con que o bien se cierra la pull request sin fusionarla o bien se confirma la fusión. Si le damos a confirmar, si el propietario le da a confirmar la fusión, vemos que se confirma y al volver al repositorio, digamos, origen, vemos que ya le ha aparecido lista.txt. Es decir, el fork nuestro de nuestra cuenta junto con el repositorio original están ahora mismo en sincronía. La pull request cuenta todos los efectos como un commit más. De hecho, ahí lo tenemos el mensaje. Una pull request al final se transforma en un commit. Vemos que hay diferencia entre ese mensaje de aquí y el de aquí, porque nosotros tenemos aquí dos commits. El de lista y el initia. Y aquí vemos que tenemos el que hemos hecho nosotros más el commit adicional de la pull request. Es decir, cada vez que hagamos una pull request incluimos lo que se haya hecho más un commit adicional. Cada repositorio suele establecer sus propias normas de cómo colaborar con pull request y forks. Normalmente nos piden que hagamos una rama personal nuestra aparte y que hagamos la pull request desde dicha rama o algún otro mecanismo. Habría que ver las normas del repositorio que los autores normalmente ponen en un fichero especial que se llama contributing. Y ver un poco lo que nos exigen para poder colaborar con este sistema. Bien, ahora quedaría el caso contrario. Es decir, ya sabemos cómo hacer una copia de un repositorio de alguien. Hacer un fork en nuestra cuenta personal. Cómo hacer cambios nosotros para pasárselos a esa persona. Pero, ¿qué ocurre cuando ocurre lo contrario? Es decir, cuando el repositorio desde el que hemos hecho el fork tiene algún cambio que haya hecho alguna otra persona, el mismo autor o algún otro colaborador. Y queremos traerlo a nuestra propia copia. Vamos a simularlo. Vamos a hacerlo esta vez desde la propia plataforma. Vamos a modificar a crear un nuevo archivo. Lo llamamos lista2.txt. Y aquí ponemos otra lista de elementos. Hacemos confirmación. Hacemos el commit. Y ahí lo tenemos. Es decir, alguien en el repositorio original ha hecho un cambio que está aquí. Bien, ¿cómo podemos incorporarlo en nuestro repositorio personal de nuestra carpeta? Bien, en principio ya no podemos hacerlo desde la propia plataforma. Es decir, el fork solamente se hace la primera vez. Ahora tenemos que hacerlo vía comandos. Para ello nos vamos a nuestro repositorio local, el que está clonado desde el que tenemos acceso. Y lo que tenemos que hacer es añadir un remoto más. Si ejecutamos el comando gitremote, perdón, vemos que está configurado para hacer el seguimiento de nuestro repositorio de nuestra cuenta. Pero ahora lo que queremos hacer es añadir un remoto que enlace con el repositorio original. Eso se hace con el gitremote add. Vamos a ponerle un nombre distinto. Normalmente se suele poner upstream. Y vamos a añadir la url del repositorio remoto. Aquí lo tenemos. Ahora vemos que tenemos dos repositorios remotos. Origin, que apunta a nuestra copia, y upstream, que apunta al repositorio del autor original. Aquí no podemos hacer push en upstream. No se puede hacer push, pero sí podemos hacer push en el nuestro, en origin. Lo que sí que podemos hacer con upstream es hacer un fetch. Podemos traernos los cambios que haya en upstream. Ahí lo tenemos. Y si ejecutamos el comando gitbranch-r para ver las ramas remotas, veremos que hay dos ramas remoto master, la de origin y la de upstream. Si lo que queremos ahora es incorporar nuestros cambios a nuestro repositorio local, a nuestra copia, lo que tenemos que hacer es un git merge y tenemos que incorporar lo que había en upstream. Es decir, estamos trayendo lo que había en el repositorio, digamos, original y lo incorporamos a nuestra copia local. Y vemos que efectivamente nos aparece lista 2. Si ahora hacemos un git status, vemos que vamos adelantados con respecto a origin master. ¿Por qué no perdamos el norte de lo que hemos hecho? Si tenemos nuestro repositorio, vemos los commits, vemos que tiene 2 commits y si vemos el autor original, vemos que tiene 4. ¿De acuerdo? Al traernos los cambios a local, incorporamos los 4 cambios a local, pero en nuestra copia remota sigue habiendo 2. Es decir, vamos retrasados por 2 commits. Si ahora ejecutamos con git push, veremos cómo al recargar la página ya nos aparecen los 4 commits y ya tenemos el repositorio de nuevo en sincronía con el del autor original. ¿Cómo podemos utilizar esto en nuestras clases? Pues una manera de sencillidad de trabajar con prácticas es la siguiente. Creamos nosotros con nuestra cuenta un repositorio, ponemos el código base o el ejemplo lo que queramos, incluso podemos crear una serie de issues con tareas que tienen que hacer y pedimos a los alumnos que se hagan un fork. El alumno trabaja en su copia local, va subiendo los cambios a su rama de su propio repositorio y cuando haya terminado ejecuta una pull request. La pull request nos llega una notificación a nuestro correo, se abre una conversación, podemos ver si está todo bien o no y darle una realimentación. En ese caso podemos corregir los ejercicios de manera bastante sencilla. Podemos además ver los cambios, qué cambios ha hecho y buscar posibles problemas. Al final lo único que hacemos es descartar la pull request, a lo mejor podemos ponerle un mensaje de bien está todo correcto, descartamos la pull request para que no modifique nuestro código original y ya está. Y con eso tendríamos una entrega de práctica y una aplicación de este mecanismo. Todo esto lo veremos más en detalle en la última sesión cuando comentemos metodologías que se pueden utilizar en clase, tanto para prácticas individuales en este caso, que viene muy bien, como para prácticas en equipo. Bien, por último tendríamos el tema de organizaciones. Las organizaciones son como cuentas especiales que creamos en GitHub asociadas a nuestro propio usuario. Si nos vamos a nuestro usuario podemos crear desde aquí, desde el botón más, una nueva organización. Le podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo. Tenemos que asociar la cuenta de correo. Si tenemos cuenta gratuita no nos cobran nada. Y aquí tenemos las características. Usuarios ilimitados y repositorios públicos ilimitados. Si la vamos a utilizar para un negocio lo tenemos que poner aquí. No es nuestro caso. Le damos a crear. Y ya nos aparece una ventanita para invitar a miembros. En las organizaciones podemos invitar a personas para que formen parte de la organización. Una vez que lo tenemos podemos decir, bueno, si queremos indicarles para qué queremos usar la organización. En nuestro caso propósitos educacionales. Podemos decirle que de manera indefinida. En mi caso le voy a poner un par de días porque es un poco para pruebas. Y bueno, cuánta gente va a trabajar. Pongamos que va a trabajar esta cantidad de gente. Aquí tenemos la organización. En la organización vamos a poder crear repositorios de la organización. Y luego invitar a personas. También vamos a poder crear equipos. Y luego, bueno, pues podemos asociar proyectos también a la propia organización y demás. En los repositorios, cuando creamos un repositorio de una organización. Vamos a inicializarlo. Aquí tendríamos el repositorio de la organización. Vemos que está asociado al nombre de la organización. Para navegar entre organizaciones os recomiendo que vengáis aquí al perfil. Y dentro del perfil aquí tenéis un icono para cada una de las organizaciones que hayáis formado. En este caso vamos a la de clases Pedro. Y aquí lo tenemos. Tendríamos un repositorio dentro de la organización. Dentro del repositorio podéis establecer un sistema de permisos dentro de las organizaciones. Esto es lo más interesante. Podéis crear equipos. Vamos a crear un equipo, por ejemplo. Si queréis que sea visible o secreto. Ahí lo tenemos. Y entonces a los equipos le podéis dar acceso distinto a los repositorios. En este caso en el equipo solamente estoy yo. Y entonces este equipo en principio no tiene repositorios. Vemos aquí que es el equipo 1. Pero podemos añadir un repositorio. Si le damos a añadir. Buscamos el repo 1. Que es el que acabo de crear. Y entonces los miembros de este equipo. De acuerdo. Los miembros que pongamos aquí. A los que invitemos y demás. Podemos darles permisos específicos sobre el repositorio. Permisos de administración. Permisos de escritura. O permisos de lectura. Entonces esto está muy bien para prácticas en equipo, por ejemplo. Podéis invitar a toda la clase como miembros de la organización. Luego los podéis dividir en equipos. A ver, aquí. Aquí está abajo, perdón. Y luego a cada equipo asignarle un repositorio. Y entonces que puedan trabajar en el repositorio. Yo no les daría permisos de administración. Porque entonces incluso lo pueden borrar y demás. Pero con permisos de escritura. Pueden leer, hacer clonar y hacer push sin problemas. Pueden funcionar. También pueden gestionar los issues y demás. Entonces es una manera, digamos. De proporcionar acceso diferenciado a los repositorios. Y tenerlo todo organizado dentro de una estructura. Que en este caso es la organización. Como digo, para trabajos en equipo. Pues viene muy bien. Porque podéis bloquear el hecho de que usuarios puedan hacer commits a un repositorio al que no tienen acceso. Profundizaremos en esto en la última sesión. Cuando hablemos de cómo integrar las metodologías de trabajo en equipo en las prácticas con los alumnos. Tendremos esta posibilidad de funcionar con organizaciones. O la posibilidad que también hay dentro de un servicio asociado que se llama GitHub Classroom. Espero que os haya sido interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.